El día de hoy estamos en Floortown, Pensilvania y el día está pila de frío, señores. Vamos a meter mano. Floortown es un pequeño pueblo ubicado en el estado de Pensilvania. Tiene una población total de 4.331 personas o 31 personas y ocupa el puesto 325 de los pueblos más grandes de todo el estado de Pensilvania, donde Filadelfia ocupa el primer lugar. Según el censo más reciente, el censo del 2021, la composición racial en Floortown era compuesta mayormente por blancos que ocupan un 94% de la población, luego seguido por afroamericanos que ocupan un 2.22% de la población. Y ya en un tercer lugar, nosotros los latinos que ocupamos solo un 1.7% de la población. Aquí hay pila de gringo. Este es un lugar que se le conoce porque la gran mayoría de las personas que viven aquí son sofisticados, es decir, personas educadas, profesionales, con un alto gusto, si se podría decir, por los libros y los viajes. O sea que aquí la gente son fifirisnite, por así decirlo, o finolis. El ingreso promedio de una familia aquí en Floortown, señores, es de nada más y nada menos que 131 mil dólares al año. Señores, eso es un bojote de cuarto, eso es mucho dinero. Aunque, pensándolo bien, después que los impuestos le pasan por arriba ese dinero, eso baja mucho, créanme. Aquí solo un 1.8% de la población es pobre, lo que la convierte, en mi punto de vista y de los lugares que hemos visitado hasta el momento, en el lugar con el mejor ingreso de todo el estado de Pensilvania que hemos visitado. Estoy diciendo, señores, no me vayan a matar en los comentarios. Ahora bien, señores, las casas aquí sí suelen tener los juegos bien, bien, bien pesados. Por una humilde casa de 5 habitaciones y 5 baños podrías estar pagando 550 mil dólares al año. Ahora, si tú eres un agente que tú tienes otro flow financiero, por aquí tú puedes conseguir encontrar, comprar casas por nada más y nada menos que 2 millones 250 mil dólares. Y estamos hablando de una casa de 6 habitaciones y 8 baños. Yo personalmente creo que eso es una exageración, pero la casa de que son lindas por aquí, son lindas. Ahora bien, si de renta y alquiler hablamos, yo me atrevo a decir que los precios también, porque estamos hablando de que es una zona exclusiva, cómoda y muy bonita. Aquí tú puedes conseguir un apartamento de una habitación y un baño pagando 1.400 dólares al mes. Es mucho, pero esta zona es muy linda, muy tranquila y muy top, por así decirlo. Ahora, si necesitas más habitaciones, puedes conseguir una casa de 4 baños y 2 habitaciones pagando única y exclusivamente que 2.400 dólares al mes. Si tú esa casa la compartes con más personas, te va a salir hasta más económico que un apartamento de una habitación y un baño. Ahora bien, como les comenté al principio, estamos en Pensilvania. Estatalmente, el pago mínimo por hora son 7 dólares con 25, pero claro está, eso no se va a cumplir porque la mayoría de las compañías te van a pagar desde los 10 dólares en adelante. El estándar que he visto en la gran mayoría de las compañías que te pagan son 12, 15 dólares y hasta más, 25, 30. Obvio, todo va a depender de tu conocimiento, de la cantidad de hora que tú trabajes, pero 7, 25 en Pensilvania nunca te van a pagar. De 12 dólares para arriba. Ahora bien, si tú eres nuevo en este canal, este es el momento en el que te voy a pedir que por favor te suscribas, le des like y comentes. Continuamos. Si de empleo hablamos, señores, tenemos que investigar cuáles son los sectores, por así decirlo, que más empleo otorgan en este sector o a cualquier sector que visitemos o vayamos, como diríamos en República Dominicana. Aquí predominan las ventas al pormenor, es decir, los establecimientos comerciales o restaurantes o bares o cualquier vaina que tenga que ver con venta. Luego ya está el sector salud, o sea, hospitales, odontólogos, odontólogos o de la gente que bregan con los dientes, dentistas. ¿Qué era el otro que iba? Ah, y el sector de educación, o sea, escuelas, estos sitios donde cuidan los niños, daycours y vainas así. O sea, aquí hay mucho empleo porque en el tiempo que hemos estado caminando por aquí, señores, hemos visto pila de letrero diciendo hiring, hiring, que eso quiere decir que contratan. O sea, aquí hay pila de empleo, pila de trabajo para todo el mundo. Así que ya saben. Ahora bien, si delincuencia hablamos, me atrevo a decir que este es uno de los lugares en lo que más tranquilidad y paz y seguridad se ha sentido de todos los lugares que hemos visitado a tal momento. Aunque se dice que una de cada 168 personas puede ser víctima de un acto violento o vandálico o de un desaprensivo o desacatado. Pero en el tiempo que hemos estado caminando por aquí, ha sido algo sumamente tranquilo, se podría decir. O sea que por aquí hay una vaina. Hasta el momento, señores, de los lugares que hemos visitado, este es el que tiene el mejor sistema educativo de todos, señores. Nueve de diez y diez de diez. Y hemos visto sistemas o pueblos o ciudades con un sistema educativo de uno de diez. Y tú encontrar un pueblo que tenga nueve de diez y diez de diez, eso, señores, es una joya. O sea que aquí tus hijos van a aprender y van a estar cómodos y bacanamente en el colegio. El sistema educativo en Florida Town, una vaina bien. Si encuentro en... No. Si encuentro en... Miren, señores. Es un pegote de sal de cuando nieva o va a nevar, tiran sal en la calle para que la nieve no se congele. Y uno no se caiga y los carros no rebalen. En cuanto a entretenimiento, vida nocturna, hablamos, ¿ok? Insignumerables... Insignumerables... Innumerables restaurantes, incluso hasta cines. Pero si tú quieres ya una vida nocturna, ya como de discoteca y cosas así, permítame decirte que tú se encuentres justamente a unos cuarenta minutos del downtown de Filadelfia. Y ahí tú vas a encontrar bares, restaurantes, polpipá, para tú divertirte. Pero esta es una zona bien para tú vivir, obvio, si tú quieres vivir aquí. Me gustaría saber en los comentarios hasta la fecha cuál ha sido el video de Pensilvania que más te ha gustado o de los lugares de Pensilvania que más te ha gustado de lo que hemos visitado. Y no se te olvide darle a este círculo, suscribirte y mirar uno de estos dos videos. Hablamos ahorita, mi gente. En cuanto a las fuentes de... Eso no. Hasta el momento, señores, de los lugares que hemos visitado, este es el que tiene el mejor sistema educativo.